La Perla de los Altos es cuna de mujeres y hombres con talentos para el deporte y la cultura. Diversas escuelas en delegaciones y cabecera municipal se dieron a la tarea de formar a los nuevos valores. Aunque el COVID limitó las actividades presenciales, nos sobrepusimos a ella y utilizamos la tecnología para seguir con las clases. Poco a poco y aplicando medidas sanitarias, retomamos la presencialidad para recuperar el ritmo y la práctica. Reiniciamos las escuelas deportivas y los apoyos para los atletas de alto rendimiento. Nunca se detuvieron. En los últimos años se han cosechado grandes triunfos. El más reciente es el quinto lugar de un tepatitlense en los Juegos Paralímpicos. Los de Tokio 2020, donde Brian Leonel puso en alto el nombre de Tepa, de Jalisco y de México. En materia cultural, prácticamente no ha pasado una semana en que los recintos públicos ofrezcan una actividad cultural, sea virtual o presencial, y la red municipal de talleres artísticos trabajan en las delegaciones y colonias de la ciudad por igual. Tan solo en este mes de septiembre, Arte y Cultura tienen programadas casi 100 actividades con dos festivales y un programa especial por el aniversario de la ciudad. El municipio tiene el más importante centro cultural regional en San José de Gracia, con espacios para galerías, salones, sanitarios, andadores, banquetas, así como un moderno auditorio, con todo lo necesario para promover la cultura de sus habitantes en toda la región. Esta gestión con el gobierno de Jalisco representa más de 17 millones de pesos de inversión.